Es una corrupción que está en el tribunal, en el tribunal no vamos a ganar nada, por eso estamos tomando esta medida y si le pedimos una disculpa a la ciudadanía, por eso hubo unas pláticas antes de y no se tomaron los acuerdos y nosotros vamos a llegar hasta la última consecuencia por respeto a todos los trabajadores, porque nosotros también tenemos derechos, nosotros pedimos que las elecciones se propongan una semana y que nos den la oportunidad de competir, es todo lo que estamos pidiendo. Buscamos al gobernador, el gobernador nos atendió muy bien, habló con el presidente municipal y el presidente municipal habló con Julio Duarte y Julio Duarte le dijo que no podía porque estaba violentando los derechos a los estatutos, cuando él mismo lo violentó.